Es muy importante que haya una voz vasca, libre, sin ataduras ni a izquierdas ni a derechas, que solo tenga el bienestar de la gente vasca como objetivo en su día a día en el Congreso y en el Senado. Una voz vasca, libre y solo vasca. Y eso hoy por hoy solo lo garantiza el Partido Nacionalista Vasco, solo lo garantiza Eusko Alderri Gelsalea. La voz vasca y la voz solo vasca. La influencia de Euskadi en Madrid. La influencia de Euskadi en Madrid. Por eso, insisto, lo ha dicho Aitor, pero tenemos que movernos a tope. Tenemos que movernos a tope para conseguir que la gente vaya a votar el día 23. Sabemos lo difícil que es que la gente en pleno verano haga caso a mítines o a elecciones, pero tenemos que conseguir que vayan a votar y que voten Partido Nacionalista Vasco. Vienen cuatro años importantísimos para el futuro de nuestro país. Importantísimos. Y por desgracia, aún se deciden en Madrid demasiadas cosas que nos afectan y mucho. No podemos dejar la representación vasca en malas manos, en manos que piensan solo en llegar a la Moncloa y lo vasco para ellos es secundario. Les importamos un pimiento. Por lo que dicen Sánchez, ni va a venir tan siquiera a dar un mítin a Euskadi. Y dijo, pues ahí anda, que si viene o no viene, pero un día, un paseíto. Les importa Euskadi, cero patatero. No les importamos, pues no se merecen nuestro voto. Si no les importamos, no merecen nuestro voto. Gracias. 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 Gracias.